Hola colegas, vamos a continuar con el aprendizaje de las redes neuronales y en la sesión pasada habíamos definido y habíamos estudiado el clasificador logístico multinomial y este clasificador logístico multinomial lo resumimos en la distancia que existe entre la función softmax que recibe como entrada la red neuronal y la etiqueta que corresponde. Sin embargo nos quedamos en la parte en donde necesitamos ajustar los pesos para que nos den las salidas adecuadas. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr que nuestro clasificador esté entrenado? Debemos de hacer dos cosas. La primera es que necesitamos disminuir la distancia que existe entre las entradas que tengamos que pertenecen a una clase y la etiqueta que corresponde a esa clase. Entonces si tenemos como entrada una imagen que tiene una A debemos disminuir la distancia que corresponde con la clase A. Por otro lado debemos aumentar la distancia que existe de esa entrada con las clases a las cuales no pertenece. Entonces debemos hacer este compromiso de estar disminuyendo la distancia a las clases que sí corresponden, que se denominan como verdaderas positivos y aumentar la distancia a la clase a la cual no corresponde. Para ello vamos a utilizar una función de pérdida y esta función de pérdida va a ser el promedio de la entropía cruzada. Es decir, si tenemos un conjunto de ejemplos de cardinalidad n, es decir, tenemos n elementos a nuestra disposición, vamos a sumar todas las distancias que estemos acumulando para cada uno de los ejemplos con respecto de sus clases verdaderas o su etiqueta verdadera y a esta suma la vamos a dividir entre el total de elementos. Eso nos daría la pérdida para todo nuestro conjunto de datos. Y recordando de nuestras sesiones pasadas, podemos ver que si ocupamos el gradiente descendente para esta métrica que denominamos pérdida o loss, estaríamos ajustando los pesos iterativamente hasta que lleguemos a una pérdida pues bastante pequeña o una pérdida la cual va a encontrarse en un mínimo. Uno de los problemas que tiene este gradiente descendente es que puede ser muy tardado cuando tenemos grandes conjuntos de datos. Y digas de grandes conjuntos de datos pues que tenemos millones de ejemplos. En esos millones de ejemplos hacer una sola época para todos esos ejemplos pues va a requerir una cantidad considerable de tiempo de cómputo. Así que existen otras alternativas cuando tenemos grandes conjuntos de datos y una de esas alternativas es utilizar el gradiente descendente estocástico. En este gradiente descendente estocástico o también conocido como SGD, vamos a utilizar un pequeño conjunto de datos que vamos a llamar un mini-batch o también en algunas ocasiones sólo se le dice batch. Y este mini-batch va a contener un conjunto aleatorio de los ejemplos que tenemos disponibles. Ok, entonces el compromiso que debemos de buscar es ni irse al caso extremo en el que sólo estamos leyendo un solo dato y estamos haciendo el cálculo de la pérdida, ni tampoco queremos cargar todo el conjunto de datos. Además de que esto puede ser beneficioso porque sólo estamos cargando un pequeño conjunto de datos, también va a depender de la capacidad de memoria que tengamos en nuestra máquina. Entonces ya en una cosa práctica sí va a depender de la cantidad de memoria que tengamos en la máquina. Tal vez no podemos cargar todo el conjunto de datos en la memoria. Así que este mini-batch pues nos va a ayudar a que el algoritmo sea más eficiente. De acuerdo con algunos artículos, la convergencia que tiene este gradiente descendente estocástico es lineal. Y si partimos de unos pesos adecuados, pues va a tener la misma eficacia que el gradiente descendente normal. Así que si graficáramos lo que está pasando con este SGT, veríamos que del punto en el que inicializamos los pesos, vamos a estar haciendo diversos movimientos. Tal vez no tan directos como los hiciéramos con todo el conjunto de datos, sin embargo, dado que este mini-batch se va a seleccionar de forma aleatoria, pues en algún momento vamos a llegar al mínimo que corresponde. Realmente este gradiente descendente estocástico pues sólo se debe utilizar cuando el tiempo de cómputo que tenemos, pues es limitado. Y además probablemente esto se relaciona con la capacidad de hardware que tenemos. En otro caso, donde nuestro conjunto de datos no sea tan grande, pues no tiene caso utilizar esto. Y lo que conviene es utilizar el normal. Un problema que ocurre cuando estamos utilizando el SGT es que estas variaciones, este zigzag que tenemos aquí antes de llegar al mínimo, puede ser bastante grande. Y entonces puede ocurrir incluso que estas pequeñas variaciones nos lleven a otros puntos que no corresponden. Y también puede ser que de manera aleatoria, pues ocurra que esto tome también bastante tiempo porque va a tardar en converger. Entonces, una mejora que tiene el SGT es utilizar el momento de caída. Entonces, este momento, pues si lo viéramos de alguna forma, es como un impulso hacia donde va moviéndose nuestros pesos de tal forma que va a llegar al punto mínimo. Si regresamos a la figura, pues podemos ver que, aunque en estas flechas tenemos un movimiento bastante errático, por decirlo así, el comportamiento general de cada uno de estos movimientos de los pesos es hacia la dirección del mínimo. Así que, pues este momento, lo que hace es que, en lugar de actualizar los pesos, como ya habíamos visto, en donde, pues los pesos en T se actualizaban con los pesos anteriores, más el learning rate que multiplicaba al término de error y a la entrada. Tenemos un nuevo término que se denomina momento. Y este momento, de cierta forma, tiene una memoria, o se puede ver como una memoria, a lo que ha ocurrido antes con el gradiente. Es decir, trata de conservar la dirección en la que se está moviendo ese gradiente. Entonces, tenemos dos componentes y la primera componente es beta por el momento anterior y tenemos otra componente que es uno menos beta y la parte que ya conocemos del gradiente. Entonces, pues va a tener un cierto peso, como esa memoria de donde veníamos, y se va a ajustar de acuerdo a lo que estemos calculando del gradiente en ese momento. Si lo viéramos gráficamente, tendríamos como el momento que nos está llevando hacia una dirección y en ese particular tiempo calculamos el gradiente. Eso nos va a llevar a una dirección diferente y el paso que realmente vamos a dar, pues va a ser por la combinación de estos dos. Usualmente, lo que se recomienda es utilizar el beta como 0.9 y esto es porque se está dando más peso a la dirección que tenemos previa. De forma gráfica, en lugar de que tuviéramos toda esta variación con el gradiente descendente, pues vamos a tener un descenso que va a estar marcado por la tendencia general que tienen estas flechas independientes. Y pues con eso disminuiríamos la cantidad de pasos que se requieren o la cantidad de épocas que se requieren para llegar a un mínimo en nuestro algoritmo de aprendizaje. Otro problema que vamos a encontrar es que conforme nosotros nos estemos acercando al mínimo, podemos estar llegando a una región en donde necesitamos que los movimientos sean pequeños. Es decir, si ya estamos bastante cerca del mínimo y el movimiento es bastante grande, pues entonces podemos salirnos incluso de la parte a la cual nos interesa llegar. Entonces, desearíamos un comportamiento en el cual el cambio de los pesos sea grande en un principio, pero conforme nos vamos acercando ya al mínimo, pues quisiéramos que el movimiento sea un poquito más pequeño para que el ajuste sea más pequeño y así lleguemos al óptimo. Bueno, tal vez no al óptimo, pero sí a un mínimo que nos va a dar resultados. Para este problema existe una solución que se llama el Learning Rate Decay o caída del Learning Rate. Y entonces podemos aplicar un tipo de caída como esta que tenemos aquí en la ecuación 7 y dada la iteración en la que nos encontremos, pues vamos a obtener un Learning Rate particular para esa iteración. Entonces partimos de un Learning Rate ETA 0 y conforme vayamos avanzando esto se va a ir actualizando. Aquí en la gráfica podemos ver cuál es el valor del Learning Rate conforme vamos incrementando el número de iteraciones. Entonces para diversos valores de esta caída que tenemos aquí, pues vamos a tener diversos comportamientos. Entonces pues podemos ir ajustando de acuerdo a nuestro problema y al tamaño de datos que tenemos, al tamaño del conjunto de datos que tenemos, debemos seleccionar pues un tipo de caída que sea adecuado. Entonces como podemos ver tenemos varios parámetros todavía que se necesitan ajustar para que puedan aprender estas redes neuronales. Tenemos el Learning Rate inicial, tenemos el Decay, tenemos el Momento, tenemos el Tamaño del Batch, tenemos la Inicialización de los Pesos y pues cada uno de estos parámetros necesita ajustarse al momento de entrenar. Y por ello es que mucha gente dice que esto del aprendizaje pues parece como magia negra, de que la gente luego ni sabe cómo y resulta que ya aprendieron las redes. Desde mi punto de vista pues no es magia, es un proceso estadístico en el cual se están obteniendo los parámetros que optimizan una función. Como tal, como un proceso pues estocástico también, no siempre se van a encontrar esos parámetros que mejor se ajusten. Entonces pues va a ser un proceso que sí va a involucrar cierta prueba y error, sin embargo no es una prueba y error que se deba tomar como magia, como magia negra o incluso había quien decía que es alquimia. En realidad no, sino lo que tenemos que hacer es seguir el método científico, determinar un conjunto de parámetros, ver cuál es el resultado de esos parámetros y a partir de esos parámetros pues determinar la dirección hacia cuál nos conviene ajustar los parámetros. Así que pues bueno, no tratemos esto como magia negra, sino tratemos de utilizar el método científico pues para encontrar las soluciones adecuadas. Y pues voy a recalcar que si no se utilizan los parámetros adecuados, pues vamos a tener un problema mal condicionado y entonces no vamos a encontrar la solución a nuestro problema. En cambio, si nosotros ponemos las condiciones adecuadas a través de diversos estudios y diversos fundamentos, tanto estadísticos como analíticos, pues entonces nuestro problema va a poder resolverse. Y entonces vamos a pasar de un problema mal condicionado en donde no encontramos solución a un problema en el que el algoritmo de aprendizaje va a encontrar cuáles son los parámetros adecuados. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar en este momento y en las siguientes sesiones veremos algunas implementaciones y veremos algunos otros tips para seleccionar los parámetros adecuados. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!